María.Saldana arroba el universal punto com punto chat choices advertising in real invented by TH el encuentro entre el grupo de empresarios más influyentes de México agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios, CMN, y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, Incluyó un abrazo entre el aspirante y el presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark, Claudio X. González. El hombre de negocios dijo que además de platicar de los proyectos y planes que se implementarían en el país si llega el abanderado de Morena a la presidencia se habló de béisbol. ¿Cómo le fue en la reunión? Se le preguntó al finalizar la reunión. ¿Platicamos de béisbol, si hubo un abrazo? Sí claro el integrante del CMN dijo que hay una coincidencia todos queremos un mejor México para todos, para lograrlo necesitamos mucha inversión, mucha creación de empleos y mucho crecimiento. Sobre la posibilidad de que López Obrador gane las elecciones y la viabilidad de sus propuestas el empresario dijo, tiene la idea, un plan, ahora vamos a verlo en la instrumentación si el primero de julio gana, todavía vamos a ver qué sucede. El encuentro se dio luego de que el candidato a la presidencia los acusó de amasar fortunas al amparo del poder público, entre otras descalificaciones como que fueron los empresarios quienes pidieron al candidato del PRI, José Antonio Mid que decline en favor del panista Ricardo Anaya. ¡Gracias!